Bueno, aquí estamos de nuevo con otro video tutorial En esta ocasión os quiero enseñar un script que hice ayer porque me hacía falta recopilar un montón de imágenes y sirve para eso, para recopilar imágenes de Google Imágenes Normalmente cuando queremos imágenes nos vamos a Google Imágenes y vamos palabra por palabra haciendo búsquedas individuales En este programa lo que hace es, le damos una lista de palabras y nos va a descargar imágenes que estén relacionadas con estas palabras que ponemos aquí Siempre separadas por comas Aquí veis un ejemplo, la Alhambra, la Mezquita de Córdoba Pues aquí hay más, la Girarda, esto es un ejemplo Lo que tendríamos que hacer sería, para buscar nuestras palabras, borrar eso y ponerlas nuestras Para que veáis voy a poner un par de muestras Bueno, aquí hay una opción que es separar en carpetas individuales Que si le picamos, pues nos separará en carpetas las imágenes que se vaya descargando Le voy a picar para que veáis como funciona Y sin más, ahora lo que hay que hacer es esperar El programa es muy sencillo, lo que hace son llamadas a Google Imágenes Y se descarga las dos, las tres, las cuatro primeras imágenes Que nos aparecerían si nosotros los buscásemos a mano Ahí lo tenemos casi listo Por supuesto podemos ir haciendo otras cosas si son muchas Y dejamos el programa ahí trabajando Como lo hemos puesto, separar en carpetas Pues en cada carpeta Tenemos las imágenes Esto en principio Si nos da igual La imagen que sea Si lo que buscamos es la giralda Y tenemos mucha prisa Pues ya está Aquí tenemos Un script que nos puede ahorrar tiempo Vamos a hacer otra prueba Por ejemplo Imagina que estamos trabajando el clima Y nos hacen falta imágenes de instrumentos Que se utilizan para estudiar el clima Vamos a poner termómetro Hidrómetro Barómetro Anemómetro Veleta Piro Piranómetro era, ¿no? El de las radiaciones Ahí tenemos unos cuantos Vamos a pedirle esta vez Tres muestras De cada palabra Y no le voy a dar A separar en carpetas individuales Nos pondrá Todas las imágenes En una misma carpeta Se ha quedado esto Aquí pillado Aquí lo tenemos Aquí tenemos todas las imágenes Fijaos que tenemos Tres muestras de anemómetro Tres muestras de barómetro Tres muestras de hidrómetro ¿Vale? Y bueno Lo que podemos hacer ya con estas imágenes Eso ya entra dentro de cada cual Si las queremos incluir en alguna ficha O si las queremos poner Si queremos hacer una presentación Sería muy sencillo Desde aquí Bueno Simplemente picando en Ver Como diapositiva Ya nos haría una presentación De las imágenes que hemos Que hemos descargado ¿Vale? Escape para salir Y por ejemplo También podemos Pasarlo a PDF Sería muy sencillo Aquí Lo llevamos al conversor de imágenes PDF Convertimos todas Y Aquí tenemos el resultado ¿Vale? Fijaos que Cada una va con su tamaño Aunque eso luego No influye Si lo quisiéramos imprimir Esto no influiría Que No van a salir Una más pequeña que otra Sardarán todas El tamaño página Y ya está Vamos a hacer la prueba En vez de enviarlo a la impresora Directamente Vamos a ver como saldría La vista previa De impresión Aquí lo tenemos Saldría así Y Bueno Con este PDF También podríamos Hacer una presentación Si lo llevamos aquí A Impress O sea Al Impressive Lo arrastramos Y nos crearía Una presentación En vez de Cuatro segundos Voy a poner un par de ellos Ahí lo tenemos Otra cosa que podemos hacer Con las imágenes Si nos interesa Que aparezca el nombre Pues arrastrarlo A Al script Que nos crea Flashcard Que lo tenemos aquí Está creando las páginas Y en un momentito Y en un momentito Pues tendremos un PDF Con El nombre Como título Y por supuesto Este también lo podríamos Arrastrar Al presentador De PDF Esto También lo podemos Arrastrar aquí Aquí le podemos poner Los segundos que queremos Entre cada diapositiva Si no le ponemos nada O le ponemos cero No tenemos que Los cambiamos nosotros Con el cursor Ahora mismo estoy pulsando el cursor Para cambiar entre diapositivas Y nada más Quería enseñaros Este pequeño script Que nos puede ahorrar tiempo A la hora de Buscar imágenes Venga Hasta luego ¡Suscríbete!